Hola Aries, bienvenido a este video donde compartiré contigo todo el horóscopo para ti en cuanto al amor durante el año 2022, un año en el que se avecinan grandes cosas en materia de amor y romance. Puede que pienses que no tienes tiempo para el amor durante este año, pero ahí te equivocas. Es un año que te dará muchas cosas y personas que te entusiasmarán, así que no lo pienses dos veces para abrir tu corazón a las increíbles posibilidades. Veamos mes a mes cuáles son las predicciones para ti en el amor. En el mes de enero, promete un tiempo de refresco, renovación, rejuvenecimiento y preparación para ti. Considera esto como un nuevo comienzo y una pizarra completamente limpia, con muchas oportunidades emocionantes para tomar. Si estás en una relación comprometida, puede haber cierta inquietud o ansiedad en la primera parte del mes, pero muy pronto encontrarás las respuestas que acallarán tus miedos y preocupaciones, y esto te renovará, te fortalecerá y ayudará a todo tu amor y ese compromiso mutuo. Si estás soltero, te sentirás atraído o enamorado por alguien que crees que está fuera de tu alcance, pero la atracción y los sentimientos de alegría e inspiración serán más fuertes, por lo que no podrás resistirte. Simplemente disfruta de la experiencia y deja que el amor te lleve a donde haga falta. Si estás casado, puedes encontrar en el comienzo del mes un poco agitado, también debido a las parejas emocionales y algo irritable en tu pareja. No hay necesidad de hacer maletas y marcharse, porque esto es normal para todas las parejas casadas. Un poco de cariño y una charla de corazón a corazón, mejorarán significativamente tu relación. Si eres soltero, hay una gran posibilidad de conocer a alguien nuevo que será una gran fuente de inspiración para ti. Esta persona te hará volver a creer en el amor y te ayudará a deshacerte de tus miedos a enamorarte, así como de todas las heridas que obtuviste en tu corazón y que ahora se sanarán poco a poco. Los días claves para ti en el amor durante este mes son el 14, el 20 y el 23 de enero. Pasamos al mes de febrero. Este será un mes muy divertido y lleno de acontecimientos para ti, tanto si estás soltero como si estás comprometido o casado. Tendrás muchas oportunidades para que aumentes el romanticismo y crees momentos maravillosos con la persona que amas. Sin embargo, tendrás que elegir entre ser travieso o bueno en algunas situaciones. Pero si realmente quieres demostrar lo verdadero y profundo que es tu amor, tienes que estar dispuesto a ir más allá y hacer algo que nunca has hecho antes, incluso si se trata de algo travieso o atípico. Al mismo tiempo, debes tener cuidado con amar a alguien demasiado como para no ver sus defectos y carencias. Recuerda que el hecho de que le ames no significa que nunca te hará daño. Disfruta de la maravilla, de la magia del amor, pero asegúrate de no mirar siempre las situaciones con gafas de color de rosa. Antes de entregar tu corazón a alguien, asegúrate de que le conoces lo suficiente y de que le quieres por lo que realmente es. Los días especiales para ti durante este mes son el 3, el 12 y el 21. Seguimos con el mes de marzo. Este mes te llevará a tomar un enfoque más audaz, más proactivo y más lógico en lo que respecta a tu vida sentimental. No es el momento de perder el tiempo ni de ser inconstante. Estás cansado de esperar, así que por fin te atreverás a invitar a alguien que te gusta a tomar un café o a cenar. Será algo muy casual, pero será un paso importante para ti, así que siéntete muy orgulloso de ti mismo. Incluso si la cita no se convierte en algo más serio o romántico, no pasa nada porque te hace arriesgado. Alégrate de haber hecho algo al respecto y no tendrás que pasar más tiempo preguntándote por los diferentes escenarios si hubiese sido un poco más valiente. Si estás casado o tienes una relación comprometida, tú y tu pareja deben dedicar más tiempo a fortalecer esta relación y crear recuerdos felices e inolvidables. Tendrás muchos desafíos que seguirán apareciendo en tu camino, así que trabaja para mantener tu vínculo fuerte y estable. Los días claves para ti durante este mes son el 9, el 12 y el 28. Avanzamos hacia el mes de abril. Cuando llegue este mes puede que te des cuenta de que no has pasado mucho tiempo con tus amigos o tu familia. Esto te hará sentir un poco culpable, pero podrás sacar tiempo de calidad con ellos sin ningún problema. Tu agenda social estará menos ocupada de lo habitual y podrás disfrutar de tiempo a solas, solo contigo mismo. Hay algo que esperar de este mes porque te darás cuenta de que necesitas bajar el ritmo y centrarte en lo que te unió a ti con tu pareja. Prepárate para nuevas aventuras y aprovecha cualquier oportunidad que se te acerque a ti y a tu pareja. Sigue conociéndote más, enamorándote más. Cuando te conozcas completamente entenderás qué es lo que puedes pedirle a tu pareja sentimental. Los días claves para ti durante este mes son el 19, el 20 y el 26. Avanzamos hacia el mes de mayo. Puede que hayan algunas cosas en tu vida amorosa que pongan a prueba tu paciencia y tu determinación durante este mes, pero no hay que entrar en pánico por ello. Todas las relaciones pasan por algunos baches. Cada desafío superado te acercará a ti y a tu pareja más que nunca. Posees una fuerza de voluntad que te ayudará a superar todos los retos. Solo tienes que trabajar para mantener toda tu increíble energía y gastarla en actividades que valgan la pena. Procura no quemarte ni controlar situaciones de tu vida sobre las que no tienes ningún control. Si eres soltero, disfrutarás más saliendo con gente nueva e interesante durante este mes. No digas que no. Alguien que te invita a salir porque crees que no tiene absolutamente nada en común. Puede que te sorprendan mucho. Los días claves para ti durante este mes en cuanto al amor son el 4, el 20 y el 23. Vamos hacia la mitad del año, hacia el mes de junio. Si estás soltero, te sentirás un poco inquieto y ansioso. Querrás obtener resultados rápidos en cuanto a búsquedas románticas o decisiones de tener una pareja. Sin embargo, es bueno porque tu vida personal será muy tranquila y relajante. Conseguirás fácilmente el equilibrio y aprenderás a no preocuparte demasiado por nada relacionado con el amor o el romance. El trabajo será mucho más amable contigo este mes, lo que significa que tendrás más tiempo para pasar con tu familia o tus seres queridos. Esto definitivamente dará un gran y significativo impulso a tus relaciones personales. Si estás en relaciones comprometidas, te darás cuenta de que es el momento de corresponder al amor que has recibido de parte de tu pareja. El mes de junio te hará ver claramente que es mejor dar que recibir. Este mes te proporcionará muchas oportunidades para mimar a la persona que quieres y te lo pasarás engrandeciéndolo. También estarás más en contacto con tus sentimientos y serás sensible a muchas cosas, eventos y personas que te rodean. Esto es realmente magnífico, es muy bueno porque todas estas emociones y experiencias te darán la fuerza y el coraje para afrontar cualquier cosa buena o mala que se te presente en el futuro. Los días claves para ti durante este mes son el 8, el 12 y el 21. Pasamos al mes de julio. Aquí tendrás más ganas de contener tu temperamento cuando tengas algunos malentendidos con tu pareja. Esto es definitivamente una gran mejora porque quieres mantener la paz y la armonía en tu relación. Estarás más dispuesto a pasar por alto a las pequeñas diferencias porque ahora entiendes que incluso esas cosas son las que hacen que tu relación sea divertida, amorosa y única. Las expectativas para los solteros sobre el amor serán bastante altas durante este mes. Es posible que empieces a sentir un poco de presión por parte de tus amigos y familiares para volver a salir con alguien, pero tus amigos bien intencionados te recordarán que el amor no es algo que deba apresurarse y que el amor llegará a ti en el momento adecuado. Recuerda que si juegas bien tus cartas puede que no solo encuentres un prometedor interés amoroso, sino también tu alma gemela. Toma la iniciativa, sé valiente y esté siempre abierto a todas las posibilidades. Los días claves para ti en cuanto al amor son el 19, el 23 y el 30. Seguimos con el mes de agosto. En este mes experimentarás un aumento de las energías emocionales. Esto puede tener efectos tanto positivos como negativos en tu relación romántica dependiendo de cómo utilices esta energía emocional. Puedes ser un poco más apasionado o puedes estar un poco más frustrado cuando algo no suceda de la manera deseada. Es importante que sepas definir qué es lo que deseas y sepas actuar en base a lo que tienes, en base a tus sentimientos y a tu intuición. Si eres soltero puedes experimentar un mayor deseo de estar enamorado de tener una relación. Hay muchos acontecimientos en los que participarás este mes de agosto que te harán desear estar en una relación seria. Te animarás a invitar a salir a alguien que te gusta. Por fin dirás que sí, a unas citas ciegas que te han preparado tus mejores amigos. También te convencerás de descargar una aplicación de citas y crear una cuenta en ello. Será un momento muy emocionante, así que no digas que no hasta que lo hayas probado. Los días especiales para ti son el 1, el 10 y el 17 de agosto. Avanzamos al mes de septiembre. Si estás soltero o acabas de salir de una relación, tendrás algunas dudas sobre el amor y las relaciones. Pero cuando llegue este mes de septiembre encontrarás más motivos para sonreír, para disfrutar y esto te hará más atractivo para las personas que están a tu alrededor. Por fin podrás liberarte de tus miedos al amor y de tus temores a que vuelva a ocurrir lo mismo con la próxima persona de la que te enamores. Tendrás una visión más realista pero optimista. Cada lágrima que hayas llorado y cada dolor que hayas soportado serán recompensados con algo que te dará solamente alegría, solamente felicidad. Tendrás muchas oportunidades románticas y puede que te sientas un poco abrumado por toda la atención que recibirás. Tu primer instinto será retirarte de todo, pero volverás en sí y aprenderás a disfrutar de tener los focos sobre ti, aprenderás a disfrutar de tener toda la atención. Eso sí, muy importante, ten cuidado con quienes son los que reciben la atención que tú le das. Algunas personas pueden acostumbrarse a ello y exigirte cada día más. Los días claves para ti en el amor son el 15, el 22 y el 23. Ahora estamos en el mes de octubre. Este mes saldrán a la luz asuntos ocultos que afectan a tu relación o a tu matrimonio, por lo que es importante que consigas un nivel de energía equilibrado con la persona que amas. Es importante que te ocupes de los hilos sueltos de asuntos del pasado para que no vuelvan a causar malentendidos en el futuro. Si en los últimos meses ha sucedido algo que te ha grisado la piel, este mes conseguirás fuerza y estabilidad de una forma u otra. Es algo que el universo te proveerá. También podrás liberarte de cualquier persona o cosa que te impida ser tú mismo, que te impida ser feliz y hacer lo que deseas. Este mes podrás liberarte de esa relación o amistad alienante. Tendrás más libertad para hacer lo que quieras, ya sea en tu vida social o tu vida privada. Te sentirás más auténtico y genuino contigo mismo y por fin te sentirás dueño de tu propio destino. En octubre jugarás tus encantos al máximo y te dedicarás a ser feliz a tus seres queridos. También tendrás muchas oportunidades para que mantengas diálogos tiernos y románticos con alguien de quien estuviste enamorado. Sin duda, octubre es un gran mes para el amor, para el romance y todo lo relacionado con este tema maravilloso para ti. Los días claves durante este mes son el 18, el 20 y el 29. Pasamos al mes 11, al mes de noviembre. Cuando llegue este mes, estarás más decidido a cambiar tu estado sentimental de soltero a tener una relación. Si estás casado o en una relación comprometida, puede que tengas el deseo de crear cierta distancia entre tú y la persona que amas. Esto es normal, así que no pienses que estás preparado para romper o empezar una nueva relación con alguien. Todo el mundo necesita un descanso o un tiempo para sí mismo de vez en cuando. Después de esta pausa, estarás deseando acurrucarte con tu amor y volver a soñar nuevos sueños con esta persona. También te encontrarás escuchando más a tu pareja y queriendo satisfacer más esas expectativas que tiene. Es como si te hubiera picado el gusanillo del amor, porque estarás muy preocupado por compartir con esta persona momentos amorosos y emocionantes. Aprovecha y saca tiempo para vivir grandes momentos con las personas que más amas. Mantén o refuerza tus vínculos y crea nuevas relaciones con quien tú desees. Con tu irresistible encanto, no tendrás problemas para hacer nuevos amigos o encontrar nuevas relaciones. Permítete sentirte bien, sentirte cariñoso y nunca dudes en superar los límites de lo posible. Los días claves para ti son el 12, el 20 y el 23. Hemos llegado ahora al mes de diciembre. Por fin tendrás el valor y la decisión de deshacerte de relaciones, enredos, conexiones o amistades que están restringiendo tus movimientos, elecciones, decisiones e incluso tu propia identidad. Diciembre te invitará a estar más abierto a nuevas posibilidades, nuevas perspectivas y nuevos cambios. Confía en tu aura magnética. Atrae la energía de que encontrarás a esa persona especial que está justo hecha para ti. Es el momento de recluirse. Es el momento perfecto para explorar, jugar y aprender. Es el momento de conocer gente nueva y potencialmente conocer a la persona que amarás y que siempre estará a tu lado. Puede haber un periodo de sentimientos intensos y pasión en las nuevas relaciones. Tu corazón también estará mucho más ligero y acogedor por el romance, si estás soltero o sin pareja. En el mes de diciembre experimentarás un periodo de movimiento en tu vida romántica. Esto puede hacer que te sientas más posesivo, algo celoso o temeroso, pero esta fase pasará y podrás encontrar el equilibrio entre ser una pareja amorosa y un individuo con libertad. Los días claves para ti son el 16, el 24 y el 30. Muy bien, ahora quiero compartirte algo de mis últimos pensamientos, un pequeño resumen de lo que te traerá este 2022 para ti en el amor. Recuerda que cuando te enamoras no te guardas nada, eres honesto y vas directo al grano. Odia los juegos mentales y simplemente quieres saber cuál es tu posición en la vida de alguien para poder seguir adelante. Este rasgo puede hacer que la gente piense que tienes una personalidad fuerte, que eres dominante y agresivo, pero eres muy cariñoso, encantador y atento, por lo que es difícil encontrar defectos en ti. Sabes tomar las riendas, es cuando algo o alguien que quieres, harás todo lo necesario para conseguirlo. Como persona nacida, bajo el signo zodiacal aries, sueles iniciar las relaciones. Sin embargo, no quieres estar con alguien temeroso, sin confianza o que sea una persona débil. Encontrarás la mayor alegría y satisfacción con alguien que no sea pusilánime y que te mantenga constantemente en vilo. Este 2022 mantén tu personalidad amistosa y extrovertida, siempre que estés en entornos sociales, porque nunca sabes quién se enamorará de tu ingenio y de tu encanto. Tu energía positiva y tu sentido del humor son lo que la gente adora de ti, así que nunca pierdas estas cosas de ti. Tu atrevimiento en el amor es también lo que te llevará a ser feliz para siempre. Si hay algo que deberías hacer menos este año, es dar todo lo que tienes y no dejar nada para ti. Amas mucho y de verdad, pero no olvides que también debes amarte a ti mismo en grandes cantidades de amor. No te pongas celoso tan fácilmente. Recuerda que la vida de tu pareja no gira en torno a ti. La inseguridad nunca es buena, así que aprende a confiar en tu pareja y en la fuerza del amor que se tiene. Como te rige tu pasión y nunca te echas atrás ante un reto, eso también puede significar decisiones precipitadas y malas elecciones. Ten cuidado este año cuando se trata de tomar grandes decisiones, cuando te sientes muy emocional. Mantén tus ojos, tu mente y tu corazón abiertos o fácilmente te perderás. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Quiero desearte mucha felicidad, mucha salud, mucha prosperidad, mucha abundancia para este 2022. Especialmente mucho, pero mucho amor.